Hola mis chicas curvis, como están? Bienvenidas como siempre a un nuevo video. Hoy quiero compartirle chica con esta hermosa modelo. Todos estos outfits que ella presenta de la manera fácil, sencilla, muy modernas para mujeres gorditas y bajitas chicas. Unos outfits combinando unos colores hermosos, muy casual, sobre todo muy favorecedor para mujeres bajitas. Unas combinaciones como vestidos, wow, pantalones, fardas, variedades de outfits chicas a escoger. Aufi muy modernos, bonitos y de moda. Espero que pueda ver el video hasta el final y vea las variedades de outfits de prenda super bonitas y elegante, casual, para mujeres gorditas y bajitas. ¡Gracias! 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 Gracias.